Buenas tardes, mi nombre es Julián Barrera Gómez, soy estudiante de licenciatura en educación física en la Universidad de Antioquia y llevo tres años estudiando los deportes electrónicos y los videojuegos. El propósito de este video es ofrecer una alternativa de juegos virtuales para sobrellevar en familia la contingencia que se está desarrollando actualmente en la ciudad. Bien es cierto que los videojuegos han tenido muchos detectores porque son considerados perjudiciales ya que causan problemas de salud como obesidad o generan conductas violentas. Sin embargo yo considero que eso es un fenómeno global que se debe de investigar ya que hay muchas ligas muy estructuradas en todo el mundo y las nuevas generaciones se están inclinando cada vez más por esta práctica. Además porque representa una alternativa y una oportunidad muy grande para poder hacer del ambiente del hogar un lugar más ameno con juegos interactivos para disfrutar en familia. Dado esto tomé la iniciativa de seleccionar cinco juegos gratuitos para celular en los cuales podremos jugar en línea con nuestros familiares y amigos. Mario Kart es un juego de carreras en donde se expone la competitividad de cada participante en intensas carreras por el primer puesto. Su jugabilidad es muy sencilla por lo que no hay que preocuparnos por ser unos expertos en la materia ya que la propia plataforma te ofrece un tutorial de cómo es el manejo de los controles, la aceleración, el frenado, los derrapes, el lanzamiento de objetos, entre otras acciones que tiene el juego. Sin duda alguna este es un juego muy apropiado para pasar ratos de diversión en solitario y en familia. El siguiente juego es el Clash Royale. En este juego de cartas que se asemeja a la Jerez, cada carta tiene unos movimientos específicos y su interacción en el mapa varía dependiendo de donde se tire. El juego es muy sencillo y antes de iniciar a jugar te ofrece un tutorial de cómo jugarlo, cómo es la gestión del Isid, la interacción entre cartas, entre otras opciones que se tiene en el juego. El juego tiene una ventaja y es que se ajusta a la forma de jugar de cada persona. Es decir que si te gusta jugar de manera defensiva te puedes armar un mazo con esas características o si te gusta jugar de forma agresiva te armas un mazo con características agresivas. Se puede jugar entre cuatro personas y con enfrentamientos de dos versus dos. Turbo League es un juego que mezcla el fútbol con los carros. Cada persona maneja un carro y el objetivo es marcar la mayor cantidad de goles en un tiempo determinado. No se necesita saber nada más que esto y tanto los adultos como los niños podrán entenderlo y jugarlo. Su objetivo es muy simple y el juego es muy fácil y representa una muy buena opción para jugar en línea con familiares y amigos. Charade es una aplicación en la que tenemos que ayinar una palabra con la gramatización de nuestros familiares o amigos. La aplicación es muy intuitiva y ofrece muchas alternativas de juego como ayinar animales, canciones, frutas, actores, entre muchas otras actividades. El juego es muy sencillo y consiste en ubicar tu celular en la frente y los participantes de tu equipo tendrá que dramatizar la palabra que proyecte este dispositivo. Si aciertas inclinas tu celular hacia arriba y si no conoces la palabra lo inclinas hacia abajo para cambiar de palabra. Al finalizar el tiempo se suman los puntos y gana el equipo que más puntuación haya hecho. Otro juego a tener en cuenta es el Pinturillos, el cual se basa en la lógica de dibujar y adivinar. Para jugar con amigos y familiares es muy sencillo. Entras a una sala privada, se crea un código y después de esto se comparte con los familiares el código y el número de la sala que se encuentra en la parte superior de la pantalla. El juego consiste en que se le otorga una palabra a un sujeto y este tendrá que dibujarla en un tiempo de 99 segundos para que los demás integrantes de la sala adivinen la palabra que se le fue otorgada. Estos cinco juegos son alternativas que sugiero por su facilidad para jugarlos al ser gratuitos, sin embargo existen otras opciones más avanzadas que son de pago. Por ejemplo, el Move or Die es un juego en el que participan cuatro personas en múltiples modos de juego como a sombrerados que consiste en tener un sombrero la mayor cantidad de tiempo mientras los demás intentan quitártelo. O Bomba Caliente que trata de entregarle la bomba a los demás participantes mientras estos evitan que se las pongan. Otro juego que es de pago es el Super Mario Party que se encuentra para las plataformas de Nintendo Switch. En este juego podemos competir con otras cuatro personas en sus diferentes desafíos. El juego es muy sencillo y bastante intuitivo y antes de comenzar una partida el propio juego te muestra cómo es que se den modelos controles para poder participar en ellos. Finalmente, en el código CUERNO encontrarán un ensayón. Dispongo diversas apreciaciones sobre los deportes electrónicos. También invitarlos que además de jugar, reflexionar si esta práctica es perjudicial o no, si es recreativa y de ocio o si podríamos considerarla como un deporte. Muchas gracias y que la pasen muy bien jugando.